¿Para qué me enredo? ¡Voy a decir montaje! ¡Mande! ¡Mande! ¡Cose Castro! Aquí, con permiso, voy a tomarme esta. ¿Cómo se le quita uno la C con él? ¡Una! Cuando toma una de estas. ¡No, no, tómele! ¡Cá te hablan! ¡Ah! ¡Córrele! ¡Buenas! ¡Pure es quecitas vienen! ¡Salud, salud! ¡Y se quita la C! ¡Salud, salud! ¡Oh, salud! ¡Salud! ¡Salud con Victoria! ¡Salud con Victoria! ¡Salud con Victoria! ¡Venga! 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 Un saludo para el primo Chon! Un saludo para el primo Chon. ¿Está tragando allá, güey? ¡No que iba a ser ahí, dale! ¡Ahí estamos! ¡Primero a trabajar! ¿Estamos haciendo patas? ¿Cuál es pata? ¿Cuál es pata? ¿Verdad? ¿La pata acá la traigo así? ¿La encina es? ¿Qué bonito camina ese muchachito? ¡Sí! 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 ¿Qué? ¿Qué otra muchachita así? ¿Esa fue? ¡Esa es la muestra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ay! ¡Cómo caiga! ¡Acabo de dejarlo de pasar! ¡Yo les digo! ¿Dónde van a espasar? ¡Va! Mira, Chon! Ya se puso aquí con la rompidona esta. Chon! ¿Qué te pasó aquí? Aquí le dieron un balazo. Mira. Bien. A ver. Acabo de arderón. ¿Cómo es llevadito usted, muchachito? Aquí nos vamos a echar una modelo. Mira tu calle. ¿Ya le cambió? Sí. No, no. Aquí hay de todas. Muy bien. ¿Está muy chiquito eso? ¿Eso es de allá? ¡Allá! Espera. Espera. Primero comete el chicharrón. Ya. Ya. Después puedes hablar. Porque se me dice que así sabe. Te vas a... ¿De qué se trata este... Este despalazadero, Toño? Vamos a hacer una mera para... Para poder... A ver qué le podemos hacer mañana. ¿Sí? Muy bien. ¿No quieres mandar un saludo? De parte de Toño. De acá de arriba. José Ramírez. ¿Qué? 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 ¿Lo hiciste? ¡Ándale, ven! Sí. Sí. Ay. Ay. Sí. Se me hace que voy a ir allá donde están cortando el pelo. ¿Qué? 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 ¿Por qué están tan callados? Estamos trabajando, compa. Se me hace que este... Este hermano está haciendo un tazajadero nomás. ¿Qué? Listo, listo. ¿Qué? Sí, cobrasela. Sí, cobrasela. Sí, cobrasela. ¿Qué? Eh... ¿De quién es la soga, vato? Sí. ¿Es tuya? Sí. Mira, ¿ya la ensangrentaron? No, se cuenta que la encebaron bien para que les vale más bien. Cuando va chorrendo la soga. Mire, ¿esto para qué es? Es para dar filo. A ver. ¿Cómo se llama? Triángulo. ¿Triángulo? Para dar filo. ¿Triángulo de las Bermudas? De las Bermudas. Ok. ¿Cómo de las Bermudas? Para dar filo a los pichillos. Lo que se llama. ¡Pero! ¿Qué es eso, niño? Pico, amigo. ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Un hueso? ¿El hueso? ¿Un hueso? ¿Un hueso? ¿Eso es el hueso de balacate que tienes aquí? Si. Ese es el hueso de balacate. El hueso de cuadril. Esta vez. ¿Qué chero iba a venir? ¡Ah! Se trata de hombre como nosotros. Fui a buscar a los güey y dijo, Sí, no es, no está dando agua. Está rico, nosotros estamos... Está pobre. Vamos a cargar la pura hambre. Pero mira, mira, Chon, está haciendo puros tazajos. Si no es para... Si no es para secar, Chon. Es para birria. Qué chuladero. Ándate a pasear. ¿No quieres mandarles un saludo a tus hermanos de los arroyos, Nino? bien se ponen sentimentales tengo un chingo de tiempo que no veo ni no eso si es cierto, mejor no les mandes nada te van a mandar la pura la pura persona el video así como está todo yo también se van a mirar el video van a decir el del video te van a andar metiendo su fichara para el caldo tienen que dejar para el caldo de res y las costillas si es lo que estoy mirando vamos vamos a ver ya tiene rato ya tiene rato que dejar los chicharrones vamos a ir para allá vamos a ver los chicharrones vamos a ver cómo están vamos a ver cómo están vamos a ver voy a bañar vamos esperando que te quede agua a lo mejor la caliza ya es buena No, todavía no están Es que les hace falta lumbre Pero sabe Es más, ni lumbre tienen Un pequeño, grande, ¿no? El muchachito lo que va a meter un leño Vétalo pues Ya cuando estén durando Ándele, ándele, ándele Ya lo regañaron Ya lo regañaron Ahorita despacito Y lo van a sacar Y yo ya cuando lo van a echar para atrás Ay, qué guapa Hijo, no está caliente Y para la carrera ¿Tiene tu papá? ¿Tiene tu papá quién tiene la pila de la granadora? Pues tú eres el papá, ¿no? Algo más que tiene muchos ¿Qué pachó? No va a ser de nosotros Nino, qué pachó Qué chuladas de chuletas ¿Aca se les cayó? Bueno, mira Este ya es grabado, este no es en vivo Este sí lo voy a subir La hora de los saludos ¿Qué pasó? No, no, no De una vez Porque si no después Los saludos salen mal Dile un saludo Dile un saludo para el más guapolón de Acatita de abajo Que es mi compadre Arcadio Para el más guapo de Acatita de abajo Ah, ya sé quién es el más guapo de Acatita de abajo Ricardo ¿A quién? Espérate, es que tú estás Espérate, que está mandando saludos, crece Espérate, está mandando saludos A ver Pues yo estoy trabajando Espérate Bueno, ¿quién es? El chulote ¿Y quién es el chulote? Arcadio ¿Arcadio qué? Ramírez, que venga ¿Sí? Muy bien ¿Tiene que mandar saludos, muchacho? No ¿No? Ahora pues Para el lejote, para toda la bola Sean manda por ahí Sean manda saludos por todos, ¿verdad? Sí, por todos los arroyos ¿Y a las muchachas no les manda saludos? No hay ¿Cómo que no hay? A las que tú conozcas A las que conociste, que estaban casadas Entonces a las muchachas no? No, a las muchachas no ¿Y a los muchachos? Se ven todas, todos Eso La ciudad de Juárez Manda saludos a tus hermanas A Juárez La sobrina La sobrina aquí, la hermana aquí está ¿Sí? La hermana aquí está La sobrina Y este sigue con su ruido No quiere que mande saludos Lo llevan de la mano Lo llevan de la mano Eso Cuídenlo, cuídenlo muy bien Sobrino ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver A ver A ver A ver Enseñanos cómo se pela una caña Quítale el cuchillo de la niña porque se corta Rápido, rápido, rápido Quítasela Ok A ver, enséñanos Enséñanos aquí No, no te vas a cortar Porque va a salir en el video A ver A ver Miren gente Así se pela una caña Gente, di Corre A ver Una caña de azúcar